hola buenos días a esta hora se lleva a cabo un desfile conmemorativo al aniversario 202 cumpleaños 202 del municipio de guayatá boyacá fundada el 6 de abril del año 1821 y que pues esta oportunidad se celebró hoy 18 de abril debido a que ese 6 de abril que yo la semana santa y por cuestiones de religiosas pues no se celebró ahí viene encabezando la institución educativa las mercedes de guayatá viene ahí encabezando con sus estudiantes y la banda de este colegio aquí en la casco urbano después de eso les van a hacer un desfile hacia el templo parroquial para una celebración eucarística y posteriormente unos actos culturales que se van a realizar en el parque principal ah 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 también encabezando la bandera de guayatá la de colombia la del departamento y la del colegio ah Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y aquí vienen los estudiantes de la institución educativa Las Mercedes. Gracias. 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 Gracias.